Enseñamos la Lucía, ay yo no creo que la pena, y digo contigo adivina, que ninguna no te hago pena, enseñamos la Lucía, ¿dónde vas? Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas, yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas, y quiero morir en Cuba, bailando la macarena, ay yo quiero morir en Cuba, bailando la macarena. ¡Dala tu cuerpo, alegría, macarena! ¡Dala tu cuerpo, alegría, macarena! ¡Dala tu cuerpo, alegría, macarena! ¡Eh, macarena!